Música 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 Venga para acá pariente ¿Cómo no? Desde eso vengo de California viejo Oiga, pero quiero que me cante una canción No, no, no es una No es mucho ¿Sabe cuál? La que dice Esta Ok, vamos a echarnos una foto Claro que sí, claro Yo la pago Vámonos Dos, tres Les saludo a sus amigos de El Trono de México Queremos mandar un fuerte saludo para toda nuestra gente En Seattle, Washington Ahí está Vamos a echarle Andele, oiga Música 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 No, no, no. 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 No, no.